Hola chicos, esto es para otro video para el canal y estoy con mi primo Mau y Fer Lo que hoy vamos a hacer es una carrera entre Mau y Fer Ok, déjame checar que yo no vengo a carros No, no hay carros Ok, 3, 2, 1 Yo quema Corre, va Tienes que dar la vuelta Ok, tú me vas a atacar solo ya Corre Fer El primero a subirse allá es el que ganó Todavía tú puedes ganar porque no se subió hasta allá Fer ganó Fer ganó, si Hacemos ronda 2 Ya sé, cada quien va a tener un balón y luego le debe que pegar a las llantas para una parte de aquí Los quebramos el cuello Bueno, ronda 2 y el que hagan es Best 3 out of 2 Ok, ahora van a cambiar de vehículos 2, 3, 2, 1 3, 2, 1 No, 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 no Una Auda